Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto NFT que se llama Abrora, ¿vale? Ya sabéis que en el canal no suelo traer muchos proyectos NFTs porque ya sabéis que hay muchísimos proyectos que, bueno, pueden ser peligrosos, ¿vale? Y en este caso, bueno, estoy probando, estoy viendo qué tal funciona, me parece interesante, pero quiero advertir que esto no es una recomendación de inversión, ¿vale? Es un proyecto que estoy probando, donde quiero ver cómo funciona, parece ser que tiene muy buena pinta, pero ya sabéis que tenéis que hacer vuestro propio análisis, ¿vale? Invertir siempre bajo vuestra responsabilidad. Y en este caso, como digo, pues va a ser un proyecto que es de alto riesgo, como la mayoría de proyectos NFTs, más que nada porque estos proyectos normalmente suelen desaparecer. Aunque en este caso, el proyecto de Abrora, que es el que vamos a ver hoy, lleva ya varios meses funcionando y, bueno, me parece interesante y lo estoy probando. Así que nada, vamos a ver un poquito de qué trata este proyecto NFT. Dentro vídeo, vamos a ver yo. Bien, pues aquí tenemos el proyecto de Abrora. Básicamente es un proyecto, una especie de juego NFT, donde, bueno, va sobre todo de minería virtual, ¿no? Es interesante porque tú compras generadores NFTs, ¿vale? Que en el propio juego, donde tú puedes comprar un generador, lo puedes ir mejorando. Y ellos lo que hacen es que con esa inversión que van haciendo los usuarios en estos NFTs, son estos generadores virtuales, lo que hacen es comprar lo que son equipos de minería para intentar sacar rentabilidad y así poder pagar todas las recompensas, ¿no? Como digo, lleva funcionando unos meses, veremos a ver. Ya sabéis que este tipo de proyectos son de altísimo riesgo, pero bueno, lo estoy probando, me parece interesante y veremos a ver en qué acaba todo esto. Dice, hicimos que ganar con criptomonedas sea fácil y divertido. Juega y gana, ¿vale? Una cosa que me parece interesante es que tenemos a su CEO doxeado, donde, bueno, tenemos aquí algunas imágenes de que, pues, el proyecto parece ser que existe, ¿no? Y tenemos por lo menos una cara detrás de todo esto, aunque ya sabéis que esto no es un seguro de vida, pero bueno, aquí por lo menos podemos ver a su CEO doxeado. También tiene aplicación, tanto para Google Play como para la App Store, donde podemos directamente conectar y jugar con estos, comprar y estar actualizando estos generadores, ¿no? Abrora es un proyecto DAO, ya sabemos que un proyecto DAO es un organismo autónomo descentralizado y, como dicen aquí, DAO es una estructura empresarial totalmente automatizada, que es administrada no solo por la serie de los altos directivos, sino también por los participantes, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona este juego NFT, este proyecto, no? Pues minería de Bitcoin. Nuestro objetivo es organizar granjas mineras utilizando los ingresos. Y es que con las ganancias de la venta de generadores NFT, habrá que comprar a equipos de minería de Bitcoin. Todos los propietarios que actualizaron su generador NFT hasta el nivel 15, que ahora veremos cómo se hace, podrán recibir no solo AVR, AVR es el token con el que funciona el juego, el ecosistema de este proyecto, sino también Bitcoin. Los bitcoins se distribuirán de acuerdo con un determinado algoritmo entre los propietarios de generadores NFTs actualizados al nivel 15. Bien, aquí tenemos el token, ¿vale? El token es AVR. Cabe destacar que este proyecto corre sobre la Binance Smart Chain, ¿vale? Y aquí tenemos el proyecto, lo que es el token, perdón, de AVR. Como veis, podemos ver aquí que desde el 4 de octubre está funcionando este token, ¿no? Desde su lanzamiento. Algo que me llama la atención y que me parece interesante es que tenemos, como veis aquí, pues un movimiento bastante horizontal del token. Parece ser que poco a poco va sobreviviendo el token. Y bueno, ya lleva unos meses funcionando el proyecto. No obstante, como digo, habrá que ver cómo sigue avanzando este proyecto, porque ya sabéis que lo peor de este tipo de proyectos es que lo que es la economía suele ser bastante difícil de mantenerla y no suelen sobrevivir mucho. Por lo menos aquí sí que vemos que está sobreviviendo bastante. Fijaros que la liquidez del token son 73.000 dólares aproximadamente. Y bueno, de momento vemos que, como digo, está bastante lateral el token y parece ser que a día de hoy sigue funcionando bastante bien pues esta economía del propio proyecto, ¿no? Dicen aquí que el trabajo de las granjas mineras se transmitirá en el sitio web oficial de Avrora las 24 horas al día, los 7 días de la semana en línea. La utilización de las fincas mineras, luego de deducir los costos de renta, impuestos, electricidad, etc., se distribuirá de la siguiente manera. 40% de los propietarios en proporción al precio de sus generadores NFT nivel 15, 40% de Avrora y 20% se reservará para la compra de equipos de minería, etc. Para alcanzar el nivel 15 se necesitarán aproximadamente 4 meses por generador NFT, ¿vale? Y bueno, pues aquí cuando compras, como digo, un generador lo puedes ir mejorando poco a poco hasta el nivel 15 que es cuando participas en lo que es esta redistribución de estas ganancias de las granjas de minería, ¿vale? Tenemos aquí la asignación de utilidades. Vamos a ver también, pues, un poco los tokenomics de generadores de NFT. Aquí podemos ver, pues, los generadores que hay. Tenemos NFT, turbo generador estándar, turbo generador NFT poco común. Vemos aquí distintos generadores y dependiendo del generador, pues, va generando más ingresos, más token Avr, ¿vale? Cabe de destacar, como digo, que cuando tú compras un generador y vas generando tokens, vas generando siempre tokens Avr, que es el token del propio proyecto, ¿vale? Aquí tenemos el tokenomics, que es como funciona. Dicen aquí que el token Avr se desarrolla en la red de la Binance Smart Chain. El suministro está limitado a 50 millones de tokens Avr. En la etapa inicial, el precio de un Avr es igual a un dólar. Después de que el token Avr se incluye en los intercambios, su precio puede moverse en cualquier dirección. Se lanzó a un dólar y ahora mismo está actualmente a 0,58, aunque como digo, pues, bueno, está bastante lateral, que no está nada mal. Y dice que después de que se estregan todos los tokens Avr, introduciremos mecánicas adicionales en el juego. Lanzamiento del metaverso, de Aplora, parece ser que quiere lanzar un metaverso también, donde puedes extraer toques meta Avr, metagas, meta oil, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenemos lo que es el roadmap. Como veis, pues, vamos a ver si van cumpliendo absolutamente todo lo que van haciendo, ¿vale? Bien, esto, un poco para que veáis cómo funciona el proyecto, pues, al final es un juego NFT donde vas comprando generadores. Los generadores, pues, tienen un aceite, tiene una serie de mantenimiento y, bueno, esos generadores que compras van generando token Avr, ¿no? Y con estas ganancias, con esta inversión que hacen los inversores en este tipo de proyectos, pues, ellos van comprando granjas mineras para poder sacar rentabilidad. Bien, aquí tenemos lo que es el marketplace de este proyecto, donde tenemos aquí los distintos generadores que podemos comprar, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí NFT Turbo Generator Lockbox y aquí tenemos los distintos generadores, que fijaros que tienen su propio precio, ¿vale? Este vale 55 Avr, 110, 550, 5500, bueno, tenemos bastante, bastante caros incluso, ¿vale? Como veis, el token Avr, que lo tenemos aquí, actualmente cuesta 0,58, ¿vale? Donde podemos comprar el token Avr para, a partir de ahí, comprar el que más nos interese. Y en este caso tengo este, de hecho lo podemos ver aquí en My Account, yo tengo este que es el NFT Turbo Generador 550, que es un common. Y, bueno, pues aquí en mi billetera podéis ver cómo está funcionando el generador, ¿vale? Fijaros que tiene gas, tiene la depreciación y tiene el aceite. Aquí, como digo, cada X tiempo tenemos que ir rellenando el aceite, la depreciación y el gas con el propio token Avr. En este caso, fijaros que con este generador yo estoy generando 82 dólares, ¿vale? Aunque ponga aquí dólares, esto es lo proporcional a Avr, que serían 117 Avr, que es su propio token al mes, ¿vale? Si vamos mejorando el generador, que será en esta zona, donde podemos aquí mejorar, lo que es las mejoras, ¿vale? Podemos ir mejorando poco a poco el generador. Si llegamos al nivel 15, que es lo que nos comentaban en la web, pues tendremos derecho a esos airdrops de Bitcoin que se harán con las granjas mineras que irán comprando, ¿vale? Yo, por ejemplo, hice ya la primera mejora, que la tengo aquí, y poco a poco pues iré mejorando lo que es el generador. Entonces, bueno, como digo, es un proyecto interesante, sobre todo el tokenomics es lo que más me parece interesante, aunque como digo, siempre hay que tener cuidado con este tipo de proyectos, ¿vale? Es una inversión de altísimo riesgo. Yo quiero probarla, quiero ver qué tal va, porque me parece interesante simplemente, pero como digo, puede haber cualquier problema y desaparecer el proyecto de un día para otro. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y bueno, ya os iré contando cómo va avanzando mi inversión, ¿vale? Porque como digo, es un... no suelo hacer... ya sabéis que en el canal no suelo traer estos proyectos que son de altísimo riesgo, pero bueno, quería traer este por probarlo, por ver qué tal va, sobre todo por intentar indagar en este tipo de proyectos web 3, que bueno, hay algunos que son interesantes y otros que son estafa, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado. Así que nada, chicos, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, oye, dadle un buen like, que me ayudaría un montón. De verdad, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar también la campanita de notificación, ¿vale? Chicos, así que nada, lo dicho, os dejo abajo en la descripción toda la información del proyecto para que lo tengáis. Y nada, cualquier cosa, duda, pregunta, pues estamos en contacto. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!